En la última emisión del año, Javier Álvarez, coordinador de programas y objetivos del gobierno provincial, explicó que se ha diseñado una amplia programación desde la cultura y el deporte, a la vez que se han realizado varios aseguramientos para este fin de año. Así lo corroboraron los representantes de varios organismos. Está organizado por parte de la agricultura, el turismo, el comercio y la nueva forma de gestión estatal, feria los sábados 23 y sábado 30 en áreas de la calzada, como ha sido tradicional en todos los fines de año. Y igual diseño también, hay que decir, está sucediendo en el resto de los municipios. Esto es una feria distinta, teniendo en cuenta que estamos hablando de una feria de más de 7.000 quintales de comida en esta cabecera provincial y que no debilita para nada las ferias que se han estado realizando en los territorios y que se van a continuar realizando. Es decir, va a hacerse la feria también en los municipios en todos los momentos, igual que acá en la provincia. Este mismo día 23, la sala principal de nuestro teatro Tomás Terri, El Colosor, de acá de la provincia, propone el concierto de fin de año, sesiones para abundan desde Sinfuegos con Mauricio Figueral y su grupo, además de los invitados del grupo Asisó, Luis Alberto Barbería, Nelson Bartés, entre otros. El día 24, a partir del día 24, tendremos los actos de liberación de varios pueblos como Cruz, Eslaje, Cumanayagú, lo que traerá asociado a varias actividades y presentaciones del talento local, nacional, el movimiento de artistas aficionados. Desde los municipios del territorio llegaron opiniones de los radio oyentes que giraron en torno a temáticas como la distribución de la canasta básica y otros. A pesar del esfuerzo que ha hecho el país por tener la canasta básica lo más posible a nuestro pueblo, algunos productos todavía no han concluido su distribución, algunos de ellos ya están en el país, pero no recientemente llegarán a la provincia, como es el caso del arroz. Es decir, concentrarnos en terminar la canasta básica correspondiente al mes de diciembre. 82 emisiones han transcurrido de un programa que pone en contacto a las autoridades de la provincia con el pueblo. Alien Armas Enríquez, Notisur.